Esta semana estrenó una de las películas argentinas más esperadas del año. Se llama Animal, llega de la mano de Armando Bo, director y ganador del Oscar hace un par de años por Mejor Guión en Birdman. Y con un muy buen elenco que encabeza a Guillermo Franchella junto a Federico Salles, Mercedes Santis y Carla Peterson con quien tuvimos oportunidad de hablar. Soy un buen tipo, eso sí. Sos la persona más buena que conozco. Me encantó que pensarán en mí para esto. Esto no es lo que generalmente se acostumbra a verme hacer, pero bueno, es un personaje, es una situación muy dramática. Pensaba en mi casa, a veces pienso en la película y digo, claro, es como una pesadilla. Es como la pesadilla que no querés soñar también, la situación que no querés vivir. Armando te hacía escuchar hasta la música que iba a tener cada escena, el ritmo que él quería, cómo lo iba a filmar, la ensayamos un montón. Armando nos mostró como un esquema de la película, como si fuera un electrocardiograma también. Es completamente incorrecta la película y eso a mí me encanta, que por lo correcto ya lo conocemos todos y conocemos también sus trampas. La película lo que te permite es pensar, pensar, ponerte en otro lugar, en lugares muy complicados, con un respaldo y un... Bueno, la película es hermosa, vos lo ves y no podés creer, todo lo que te pone para que vos puedas vivir esto cerca, desde un lugar muy cerca, es maravilloso. Y que no sea... me parece que también habla un poco de algo muy real, no todo es tan bueno, no todo es tan malo, no lo... En el medio hay un montón de cosas y... y bueno, y habla de estos sistemas, las estructuras, la familia. En esas situaciones extremas uno no puede verse. La vas, las atravesás como podés. Y es lo que hace el personaje de Guillermo y todos atrás, a todos los que arrastran. Para ir a verla, para ir a verla, siempre la primera semana hay que apoyar al cine argentino, hay que ir a ver todas las películas argentinas. ¿Nos vamos a la pausa? Claro que sí, la primera, muy breve, ya volvemos.